Chicos, compañeritos, vamos a hablar del bullying. Hay muchos niños y niñas que sufren bullying en la escuela, en la vida, y van creciendo, sufriendo. Muchas veces se manifiesta en la casa con actitudes diferentes, otras veces ya no quieren salir, otras veces no quieren ir a la escuela. Y así, las padres, las madres, los papás van descubriendo que algo está pasando raro. Y es el caso que tenemos hoy, porque vamos a tener un contacto vía Zoom con Dana Peña, que nos va a contar qué le está pasando a su hija. Dana, buenas tardes. Buenas tardes, Pelusa. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Dana, contanos. Bueno, Pelusa, un saludo para todo el equipo al estilo Pelusa, a toda la audiencia también. Muchísimas gracias a la producción. Ya desde la semana estábamos hablando y les pedí, por favor, si podíamos esperar por lo menos hasta el viernes y ya les cuento por qué. Lastimosamente me toca vivir esta vez con mi hija de nueve años, un caso al cual, les soy bien sincera, nunca le quise llamar por ese nombre, nunca le quise llamar como acoso escolar. Jamás pensé que les iba a llamar así, mucho menos de bullying. También soportamos, digo así, lo sobrellevamos por seis meses, entre tres meses de clases presencial y tres meses de clases virtual, hasta que un día mi hija llega ya, un día ya totalmente sobrecargada, pidiendo por favor no irse más al colegio. Y ya te cuento, comenzaban con pequeñeces, en realidad comenzó con la profe, después pasó con tres compañeritas, que iba de una cosita a otra, iba subiendo de grado. Voy a, antes de continuar esto, quiero mencionar que mi hija de nueve años es una niña que se le reconoce porque es creadora, es figura, vamos a llamarla así, figura pública. O sea, se le conoce porque es creadora de contenidos de educación financiera. El año pasado, ella le representó a Paraguay en una cumbre internacional, en una rueda de negocios, entró con ocho años, trajo el primer puesto saliendo de la categoría juvenil. Y bueno, empezó a tener repercusión por todo lo que ella venía haciendo, hace charlas en hogares sobre educación financiera, también es speaker internacional. Y bueno, ella estaba yendo a una escuela, está yendo a una escuela tradicional, lo cual nosotros estábamos de acuerdo con su papá, a pesar de ser una niña de alto rendimiento, ¿verdad? Nunca hablamos de ese tema en la escuela, ella iba normal como todos los chicos. Todo lo que nosotros podíamos apoyar en las capacidades que se notaba en ella, ¿verdad? Que tenía un poco de más, entonces lo hacíamos nosotros desde casa. Hace cinco años va a la misma institución, nunca tuvimos problemas, inclusive recuerdo en el segundo grado, nos mandaron llamar la psicóloga en ese entonces, otra profesional. Nos llamó, porque le llamó la atención, porque le hicieron una evaluación y vieron el coeficiente intelectual de ella, su rendimiento académico. Y nos sugirió poder acompañarla, ¿verdad? Para que ella no pierda su tiempo y para poder motivarla a que pueda seguir, ¿verdad? Para que no baje su rendimiento. Entonces, nosotros felices, ¿verdad? El año pasado fue todo clase virtual, este año se hizo la burbuja y bueno, este año le tocó a ella. Resulta que estas niñas, que este año comenzaron a molestar así a mi hija, ya lo habían hecho con otras compañeritas hace mucho tiempo, o sea, desde el primer grado, cosa que yo realmente no estaba enterada. Cuando mi hija empieza a manifestar lo que pasa en la escuela, lo que yo hago como mamá, junto a mi esposo, es darle las posibilidades de por qué cada persona va actuando de tal o tal manera. Quizás por esto, 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 para que ella pueda comprender y sepa lidiar la situación. En principio parecía cosa de niños, pero después se fue agravando, ¿verdad? ¿Cuál era la burla principal? La burla era que ella hace videos de educación financiera, que ella hace, o sea, eso principalmente, la youtuber, ¿verdad? La burla era que ella esté haciendo cosas que de repente niños de su edad no lo están haciendo, principalmente en su grupo, ¿verdad? Ella tiene su grupo de amigas en su clase, pero fue más fuerte el de estas tres nenas, una especialmente, ¿verdad? Que iba subiendo de grado, ¿verdad? Era de ofensa, de ofensa de empujón, de empujón a calón de cabello, y todo era así. ¿Dónde estaba la profesora en ese momento? Era la frase que la profe siempre tiraba, era, ay, sabes luego que ella es así. Levantate nomás de ahí porque, ¿sabes lo? Enseguida va a venir pulana y se va a enojar. O sea, era como, ¿después? O le tienes miedo a la nena o qué es lo que pasa, ¿verdad? Bueno, yo decía, ¿por qué no estás acá y le preguntas? ¿Por qué ella actúa de esa manera contigo? Buscamos pelusas. Todas las maneras se agotaron mis recursos durante esos seis meses. También venía de parte de la profesora ciertas indiferencias, como por ejemplo, hacía comentarios acerca de niños que trabajan, ¿verdad? Porque ella habla sobre educación financiera y es una, se denomina una niña emprendedora. Entonces, hacía comentarios que también a mi hija le hacían sentir muy incómoda. Y no era uno, sino era todo el tiempo, ¿verdad? Yo voy a tratar de achicarlo más. O sea, voy a tratar de resumir porque sé que el tiempo vale oro también en la tele, entonces vamos a tratar de acortarlo, ¿verdad? Para que se pueda entender. ¿Qué pasa? Esto fue subiendo de grado hasta que un día llega mi hija el 18 de agosto, harta. Me dice, ya no quiero saber más nada. Era un día especial. Yo le digo, mi amor, yo sé que vos estás enojada, yo sé que vos no podés más, pero quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a meter toda tu rabia dentro de una cajita. Vamos a salir, vamos a ir al parque, vamos a hacer algo lindo hoy. Recargamos nuestra energía y venimos y ahí vamos a tocar el tema. Ok, excelente. Pasó una o dos semanas. Ella supo lidiar. En realidad, ella estaba desgastada psíquicamente ya. En esas semanas, a nosotros nos sale un viaje a la capital. Tuvimos entrevistas, fuimos a cantar en un programa de televisión, todo así, espectacular. ¿Qué pasa? Al llegar de ese viaje, a mi hija, el 10 de septiembre, la compañera, después de cuatro intentos, le toma del cuello, o sea, lo intenta estrangular, que fue lo que salió en medio de prensa escrito. Le agarra en un pasillo donde nadie no está, ¿verdad? Y le presiona el cuello. Yo voy a agarrar mi ukelele acá para poder mostrar un poco de esta manera. O sea, le presiona la nuca y le hace una sacudida, porque mi hija, obviamente, trata de zafar de ella. Ella le cuenta a la profesora y terminó ahí. Eso fue un viernes. Ella llega y me dice, mamá, me duele el cuello, y manifiesta todo lo que pasa. Yo trato de poder calmarla. Ese día yo tenía que trabajar porque yo enseño, yo enseño tanto, tenía clases. Y era, tengo un bebé de cuatro meses, tengo una hija de cuatro años. Y yo tenía que dividirme, dividirme a poco de lugar. O sea, tenía que mantener, a ver, mis emociones, todo, para poder equilibrar toda la situación, ¿verdad? Entonces, ella me cuenta, me relata la situación, hablo con la profesora, hablo con la mamá, tomo aire, trato de poder hablar tranquilamente con ella para poder hacer algo al respecto. Porque yo le dije a mi hija, mi amor, posiblemente, o la nena está viendo algo en su casa, otra vez traté de encontrarle la vuelta, realmente era ya injustificable. Dana, Dana, escúchame. Quiero saber una cosa. Sí. Hablaste con el colegio, hubo reunión de padres, lograste hablar con la mamá de estas niñas. Sí. Porque, bueno, acá hay que hacer un tratamiento intenso para saber cómo mamá, cómo reaccionar con tu niña de nueve años y cómo debe reaccionar tu hija, aprender a defenderse también, porque la solución no va a ser cambiarla de escuela, para nada. Sí, sí, sí. Es lo que nosotros decimos. Nosotros tuvimos tres reuniones. Ese lunes, hablando con la profesora y la directora, donde la profesora cambió toda la versión, nosotros nos enteramos ese día que había un grupo de WhatsApp de mamás, de cuatro mamás, casualmente, que estaban en contra de mi hija porque mi hija tiene todos cinco, porque para lo que ella graba el video de aquí para allá, porque para lo que ella es famosa y porque tiene cinco. O sea, que querían cuatro mamás, de acuerdo al grupo de WhatsApp, enojadas porque tu hija desarrolló esa parte, esa inteligencia, y porque tiene todos cinco. O sea, la están castigando por ser buena alumna. Ahí fue lo que a mí me llamó mucho la atención y a su papá también, porque cuando yo hablo con la mamá de la nena, la mamá me dice, ah, o sea, que si le hubiese apretado más segundos, no le llegaba el oxígeno al cerebro a la nena y chau. Esa fue su respuesta y yo me quedé helada. Bueno, lunes nos reunimos con la profe y la directora. Le pedimos con su papá, por favor, para que ellos puedan averiguar sobre ese grupo de WhatsApp, porque al final ya no nos dio miedo en ese momento la criatura, sino eran los padres. Entonces, ahí ya dijimos, o posiblemente está siendo influenciada por sus padres, ¿verdad? Otras madres me confirmaron eso, que estuvieron inclusive un día antes, porque hubo un evento en la escuela, y la mamá me llama y me dice, Dana, así y así pasó, yo escuché. Y si yo tengo que hablar, yo voy a hablar también. Ok. Y ahí confirmé todo, ¿verdad? Eso más otras cosas. Bueno, ahí no terminó, eso recién empezó. ¿Qué pasa? Cuando yo les digo, hay una cámara ahí, por favor, fíjense, entonces la directora reacciona, sí, sí, hay una cámara, hay una cámara, haciéndome entender como que yo estaba exagerando y mintiendo. Yo le digo, revisen. Nunca se revisó, porque supuestamente justamente la parte en donde pasó el hecho, la cámara no llegó. Entonces, está bien. ¿Qué pasa? Lo que hoy yo entiendo, porque ya les voy a contar, porque después vino lo peor. Sí, porque tenemos, Dana, compréndeme. Sí, sí. Andate más al grano, porque quiero saber el caracú de la cuestión, porque yo entiendo lo que... Sí. Tuvimos tres reuniones. Después de la segunda reunión, mi hija tuvo varias, dos sesiones, estuvo con la psicóloga, en donde la psicóloga todo el tiempo le decía a mi hija que ella entendió mal. Y después al final, en una reunión decía que sí, que la nena realmente... ...confesó que le quiso trangular, o sea, que le quiso hacer tener miedo a mi hija. Y la otra, que la otra se divertía burlando, se le decía que ella tenía que ser tolerante. ¿Cuál fue el broche de oro que le dijo a mi hija? Que ella tenía la culpa del 50%. Volvimos a tener otra reunión. Después nos enteramos que le bajan la calificación a mi hija, me voy a la evaluación, la profesora me empieza a gritar, me encierran en una habitación de, no sé, de dos por dos, junto a la evaluadora, donde me empiezan a decir que mi hija es una mentirosa que yo me tengo que aguantar los dos meses y en total ya va a terminar y que me tengo que aguantar con esa calificación que le pusieron. Ok, eso fue viernes, que pasó hace dos viernes. Me voy a buscarle a mi hija de la escuela, adivinen qué. La psicóloga me agarra en el pasillo y me amenaza. Yo cuento con tres canales de red social donde nosotros compartimos arte y un montón de cosas sanas, ¿verdad? contenidos de valor. En mi red social, como Dana Peña, yo empecé a compartir relatos sin nunca durante estos ocho meses mencionar al colegio ni a la institución ni a los profesores. La psicóloga me amenaza delante de mis hijas y hubo un griterío de la gran siete ahí donde obviamente yo no podía callarme, yo le tenía a mi bebé en las dos oportunidades, ese mismo día, me empezaron a gritar y yo tenía que defenderme. O sea, ni siquiera me respetaron. ¿Qué es lo que ellos dicen? Hoy nosotros solicitamos que a mi hija le cambien de sección, estoy tratando de acelerar todo lo que puedo, le pidimos para que cambien de sección y nos dicen, no, a la mañana no, a la tarde. Pero no podemos a la tarde, le digo, pues tenemos que trabajar, tenemos cosas que hacer. No, a la tarde. Hablamos con nuestra hija, le llevamos tratamiento, está siguiendo un tratamiento psicológico porque ella empezó a tener ansiedad. Dana, te vamos a hacer preguntas, espera. Dana, una consulta, ¿no denunciaste este caso con el Ministerio Público, con la Secretaría de la Niñez o otras entidades pertinentes? Sí, hice la denuncia, primero a la Defensoría de la Niñez, que dijo que, sí, Defensoría, donde se fueron ya a hablar con la directora, pero hasta ahora no tuve ningún informe, y luego a la Fiscalía, ¿verdad? Hoy estuve hablando con dos, hoy, mañana tengo que irme a la mañana bien temprano a la supervisión supervisión, porque hay una nota, yo ahí le pasé toda la producción, una nota que nos quisieron hacer firmar hoy, o sea, a mi esposo, donde cuenta, donde, si es que firmo ese documento, le van a hacer cambiar de sección a mi hija, o sea, me están condicionando, primero, la imagen del colegio, ni siquiera, yo no menciono, ¿verdad? Me prohíben que escriba sobre lo que está pasando, no quieren que ni mencione hermana, porque hay hermanas en ese colegio, donde ella misma prohíbe. Dana, una consulta, ¿por qué, a ver, esta chiquilina que se la agarra contra tu hija, y contra las otras compañeritas, que es hija de alguien en especial, que se le da toda la preferencia a ella? Porque en este caso, el problema es la otra chica, no tu hija, ¿por qué no la sacan a la otra? Que es hija de alguien en especial. Eso es lo que justamente me dice mi hija, cuando le hablamos a ella, para poder cambiar la sección, me dice, ¿por qué, mamá? Imagínate decirle a una criatura de nueve años, que es lo que me dice la psicóloga, es un tema tan complicado, porque tu hija siente como una nena de nueve años, pero tiene una madurez de adulto, y ahí hay un punto. Claro, lo que pasa es que, años anteriores, la solución era, bueno, cambiarla de colegio, porque acá está como toda la institución en contra de tu hija y de vos. Es muy difícil que tu nena se maneje tranquila llegando al colegio, imagínate, va a ser muy difícil para ella lidiar con la docente, que le dice mentirosa a su mamá, con la psicóloga, que dice 50% de... muy difícil. inclusive les cuento que estos días, porque volví a esperar 3, 4 días, con el que sube la boca, mandándole a mi hija a la escuela, mi hija se levanta y le pregunta una palabra, si era con G o con J, y la profe dice que le dice, hace como sea, con tal de que haga, no sé, hace, se levanta otro compañero, le hace la misma pregunta, y al compañero le responde y a mi hija no. Y realmente esto es, yo me siento impotente, mañana voy a ir a ver, yo por ejemplo, este papel que hoy me quisieron hacer, que le quisieron hacer firmar a mi esposo y dijo, no vamos a firmar, porque estamos, está totalmente, o sea, esto es una aberración, eso es lo único que puedo decir. Mira, este, es como, escuchando, Dana, Dana, escuchándote, lamento mucho lo que está viviendo vos, tu esposo, y más que nada tu niña, es una situación espantosa y lamentable, acá lo que me da, mucho temor, es que no solamente es la niña, según vos, la que la acosa, y que ya hizo con otras nenas, sino que dentro de la institución, autoridades, tampoco están reaccionando, como debería ser, y su profesora también le hace bullying, y la profesora, nadie colabora, entonces, yo no sé, si la solución va a ser, que el año que viene, tu nena vuelva a ese colegio, y tenés que denunciar, con nombre y apellido. Sí, de hecho que no, por eso justamente, inclusive ya la producción, le facilité algo, unos mensajes de padres, que me hicieron llegar, por ejemplo, hay una mamá, que me envió, diciendo que la profesora, le había manifestado a ellos, que ella se siente, identificada con esa nena, por eso no hace nada, porque ella era así, cuando era criatura, estas dos nenas, estaban causando problemas, desde el primer grado, y cuatro madres, dicen que ya salieron, o sea, tengo un montón de mamás, que están conmigo, y me dicen, Dana, sabes que ahí estamos, y vamos a hacer, tenés que continuar, armar, creo que hay un grupo, inclusive, esto no puede quedar así, porque bueno, ahora tienen nueve años, pero van a seguir creciendo, y no sé en qué se va a convertir, tu niña con inseguridades, y las otras niñas, torturando a la demás, es lo que yo digo, y tenés que llevarla a tu niña, a que le enseñen a defenderse en serio, porque bueno, no la pueden castigar, según vos, por tener todos cinco, y por hacer algunos mensajes, de educación financiera, el caso tuyo, seguramente, muchos papás y mamás, se sienten identificados, hoy le llamamos bullying, esto ocurrió toda la vida, hoy se puede denunciar, hoy hay redes, y hoy hay instituciones, que deben defender, y no podemos dejar que ser monstruos, Dana, vamos a seguir tu caso de cerca, Muchísimas gracias, y bueno, pido por favor a los padres, si saben que sus hijos están pasando, no callen, y si sabes, papá y mamá, si sabes que tu hijo es agresor, habla, hacele caso, presta la atención, enseñale lo que es la empatía, para que no actúe de esa manera, porque ellos son la nueva generación, si nosotros no luchamos por ellos, Dana, es así, pero en el fondo sabemos, que si un niño es agresivo, y está desarrollando esa residencia, en la escuela, está pasando algo en casa. Sí, sí, y es así,